¡Suscríbete al canal! 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 Acá, de a uno, importante, de a uno porque si no es complicado integrarlo y, ah, un doble yema, miren, un huevito doble yema. Lo importante de integrar los de a uno es que además va a quedar un poco más pareja la preparación. Esto igualmente van a tener que dejarlo en la heladera media hora, por lo menos, para que se integren todos los secos con todos los húmedos. Si no, la preparación queda como medio despareja. El sabor no se distribuye bien, así que lo ideal es que le van agregando los huevos despacio, que quede bien integrado y no lo cocinan de una. Van a aprovechar ese tiempo para prender el horno y esperar. Una vez que ya está el horno caliente, ahí van a poner la preparación en un molde con papel manteca o un molde teflonado, como quieran. Esto la idea es hacer una especie de budín. cada uno tendrá su técnica con los moldes. Listo. Ya está. Ahora esto a la heladera. Lo dejamos reservadito. Una vez que ya se integró bien, lo ponemos en el molde ya en un horno mediano y lo dejamos cocinar. Una vez que esto ya tomó forma y está más homogéneo, acá tenemos papel manteca enmantecado en un molde. Lo único que hay que hacer simple es colocar acá la preparación. Como es bastante ligera, la pueden colocar desde el medio y dejar que sola se vaya acomodando. Hay preparaciones que las tienen que ir distribuyendo y otras como esta, que es blandita. Puede ir desde el medio, se va ir acomodando sola, no va a pasar nada. Siempre hay que evitar que toque los costados. Porque al tocar los costados se frena después cuando crece un poco la preparación está. Así que esto ahí. Ya está. Así como está. Esto se manda al horno. Tienen diferentes formas. Yo lo hago así bajito porque a mí me gusta que después cortar en pedacitos chiquititos. Si quieren pueden hacerlo en una budinera. Lo hacen en la budinera, va a tener más espesor. Ahí van a ir regulando ustedes la cocción. Cuando lo pinchan y sale sequito, está listo. Una vez que está bien húmedo pero cocido, uno lo retira y hace el corte para ver cómo quedó. Ahí tienen, en este caso tienen un espesor justo como para cortar rodajitas. Ponerle ahí, por ejemplo, un poquitito de jamón crudo, un poquitito de queso roquefort, algunos higos. Así como está, lo combinan y lo comen. Y si no, lo comen directamente con el té, el mate, el café con leche o como más les guste. Espero que lo hayan disfrutado. Cocinen, que es fácil, rico. ¡Suscríbete al canal!